Es un gusto saludarles a través de Cuida Tu Salud. El tema de hoy es desintoxicación versus dieta. Eso es lo que plantea la coach de salud, Rebeca Eisman, quien estuvo en las charlas de poder y nos habla de liberarnos de lo que nuestro cuerpo no necesita. Veamos cómo lo podemos hacer. ¡Suscríbete al canal!